Oh 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 Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle, no me voy a quedar Hoy me toca a mí salir a la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle, no me voy a quedar No, no Estoy casada de aguas encalladas, no me moreces cuando llegue de madrugada No voy a aguantarte en casa, quedarme Y cuando salga no comiences a llamarme Hoy me toca a mí salir a la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle, no me voy a quedar No, no Hoy me toca a mí salir a la calle Tú siempre lo haces, no me pidas que me pare Hoy me toca a mí salir a la calle, no me voy a quedar No, no Hoy me toca a mí salir a la calle, no me voy a quedar No te lo voy a poner No me pongas, ahora que esa noche se va a beber No me llames a la calle, no te lo voy a comer No me pongas, ahora que esa noche se va a beber No me pongas, ahora que esa noche se va a beber No me pongas, ahora que esa noche se va a beber Tú siempre lo haces, no me miras de mi padre Hoy vengo a mí, salí y va a la calle No me voy a quedar, no solo